En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. A efecto de mantener una Morelia transitable y segura, el ayuntamiento lleva a cabo un agresivo programa de pavimentación en las arterias más transitadas de la ciudad, como Calzada Juárez, Avenida Periodismo, JJ Tablada y Ramón López Velarde. El secretario de Ebras Públicas Municipales, Gustavo Muriel Armendariz, dijo que en breve se empezará a trabajar también en el circuito Reita-Gangzuan, adicional a un paquete de más de 25 vialidades más, que a lo largo del actual periodo del gobierno se ha derrealizado. Informó que la Calzada Juárez ya fue reabierta a la circulación vehicular, sin embargo, aún se trabaja en detalles finales, por lo que se tiene programado que en un promedio de 10 días quede totalmente concluida esta avenida. Un tiempo similar se requerirá para que el ayuntamiento de Morelia reabra el tránsito vehicular de la avenida Periodismo, dejando pendientes trabajos de guarniciones, registros y otros detalles que no se interpondrán con la circulación. Destacó que se trabaja en la seguridad de todos los morelianos, tanto en quienes manejan un automóvil como quienes recorren la ciudad caminando. Un ejemplo es el mejoramiento de las banquetas en las calles del centro de la ciudad, como Aldama y Granaditas. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV. Gracias.